¿Qué tal? El día de hoy les vengo a hablar de un problema que muchos tienen al momento de jugar Genshin Impact, especialmente en el computador. Es el Failed to Check for Update Reconnect, que es básicamente cuando el usuario no puede conectarse al servidor para poder verificar las actualizaciones que tiene o para poder verificar nuevas actualizaciones. En el caso de que tengan todas las actualizaciones en el juego, deberían poder jugar sin ningún problema, pero no pueden conectarse, entonces no pueden verificarlas y no pueden lanzar el juego. En este video les vamos a explicar cómo abrir el juego sin tener que verificar por actualizaciones. La verdad que es un proceso muy simple, no hay que hacer absolutamente nada más que ir al launcher directamente del juego para los que quieren una explicación rápida y saben cómo hacerlo. Pero igual vamos a explicar cómo hacerlo para los que no tienen tanto entendimiento obviamente del área informática. En pantalla van a ver las carpetas de mi computador. Ahí estamos en mi PC de hecho. Y en el disco H tengo instalado el Genshin Impact. Voy a la carpeta de Genshin Impact. Y dentro de la carpeta de Genshin Impact van a encontrar diferentes carpetas, como lo ven ahí. Dentro de la carpeta Genshin Impact Game van a encontrar el launcher directamente de Genshin Impact. Y voy a cerrar el juego atrás para cortar la música si se fijan. Y si lo abro directamente, voy a sacar esto. Se va a abrir el juego inmediatamente. No va a pasar por lo que es el cliente. Esto tenganlo en cuenta si es que les tira este error que les venía mencionando que es el Failure to Check for Update. Todavía no tengo una solución clara de que puede ser. Ayer me lo estaba tirando y hoy día a la mañana no tuve ningún problema. Puede ser un problema de conexión mío, en el caso de que ocurra esto. Un problema de conexión general de Latinoamérica. Puede ser un problema de conexión con el servidor. Hay diferentes, la verdad, variables. Pero aquí tienen una solución rápida de cómo arreglar. Espero les sirva. Y si les ayudó, denle suscribir al canal y ayuden a compartir esta información. ¡Gracias! ¡Gracias!